Hola que tal, muy buenas tardes, les saluda Daniela Ibarra y yo soy Susy Olivares. Gracias por acompañarnos en Imagen Espectáculos. Ahora sí Susy, dime qué noticias nos traes hoy. Vamos a ver. Según un mariachi que trabajó con el sol de vez en cuando Luis Miguel y sus músicos hacen playback y además es una persona muy antisocial que no convive con su equipo y casi no se retroalimenta con ellos. Yo siempre preguntaba por qué ensayar tanto para que en el concierto de Luis Miguel hiciéramos playback, dijo la instrumentista que prefirió conservar el anonimato. Qué tal? Wow, qué fuertes declaraciones. Sí, en verdad que sí, muy muy fuertes. También de acuerdo con el exintegrante del mariachi 2000 que acompañaba al cantante a presentarse en vivo, el intérprete por debajo de la mesa es muy perfeccionista, como ya sabemos o si no. Así es. Y como la sección de metales es un poco vulnerable a errores, en ocasiones prefería no arriesgarse y cantar con grabaciones de los ensayos, tanto de los músicos como de su propia voz. Qué te parece? Pues Luis Miguel, amiga, según relata la fuente, el sol pide que los instrumentistas que ensayen durante cinco horas, durante dos o tres meses antes de la gira, pero él solo se presenta en el último momento y no da la posibilidad de retroalimentación. Daniela, qué tal esto? Wow, qué fuerte. No, bueno, yo no lo pensaría de Luis Miguel, verdad? Qué madre en sus conciertos. Así es. Así es, no lo creo. Bueno, ahora pasando a una noticia un poquito triste y es del rey del jaripeo. Como bien saben, él lamentablemente falleció a causa del cáncer, pero lo que pocos saben, Susy, es que sufrió muchísimo e incluso gritaba dolor un mes antes de su deceso. Wow. Joan tenía un mes grave antes de morir, gritaba dolor y no sabía qué hacer. Joan dijo que se quería morir. Los últimos días gritaba por el inmenso dolor, imagínate. Esto lo dijo un amigo del cantante del diario, en el diario Basta. Wow. Tremendas declaraciones, verdad? La muchacha que cuidaba la casa me contó que nunca había visto gritar a alguien como él lo hacía en su cuarto. Era horrible. No le quería a las vecinas, ya se quería morir. En otras revelaciones que hizo la fuente que permitió guardar el anonimato, aseguró que hubo una lucha de poder entre la familia para manejar los negocios de Joan Sebastián. ¿Qué te parece, Daniela, esto? Estás de las mejores familias, ¿verdad? Al final se pelea. Muy triste. Muy triste. También comentó que el cantante usaba chalecos antibalas en algunas de sus presentaciones y que su hija, Juliana Figueroa, siempre tuvo un trato especial por encima de sus otros hijos. Yo no lo creo, Susy. Pues bueno, es un comentario que ellos hicieron, ¿verdad? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en otra edición de Imagen Espectáculos.